¡Feliz Trabajando! Vamos a hablar entonces con Ivana, que es la fundadora del Instituto Meraki de Felicidad Laboral y quien está terminando su Ph.D. a través de un viaje a los países más felices del mundo, porque también hay países que son unos más felices que otros. Ya nos dirá el ranking en el que estamos nosotros. Ivana, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. La felicidad con emociones positivas como la alegría, la euforia, que son obviamente emociones pasajeras y transitorias y son resultado de un estímulo externo. O sea, estamos hablando de reconocimiento, amor. Entonces, ¿qué es la felicidad? Entonces, mira, académicamente hay más de 20, académica y filosóficamente y luego hasta en la psicología hay más de 27 definiciones. Pero la felicidad, al final, te puedo decir lo que no es primero, no es un resultado, no es una consecuencia, no es un sentimiento ni una emoción. Es una concepción de que mi vida en general me satisface y se parece más al estado de paz que de alegría o de euforia. Claro, exacto. Por supuesto, lo laboral, el complemento que es familiar, el otro, lo otro que... Y conformas también tus aspiraciones, como las cumples, como las satisface... Roberto, ¿tú eres feliz? ¿Tú eres feliz? No, no lo soy. No. No, porque después de todas las explicaciones que tú me estás dando, estoy... No, pero te estoy diciendo a partir de lo que ella me dice y estoy llegando a la conclusión que no soy feliz, que no soy feliz. Bueno, pues yo sí soy feliz, lo que pasa es que no sé por qué. Y estoy tratando de encontrar el por qué. Bueno, tú sabes que en... Vamos a decir que yo diría que cada uno puede elegir su definición de felicidad o la filosofía con la que vive su felicidad y hay tres básicas. A ver, no sé si nos vamos aclarando. Exacto, ahí cada uno puede elegir como su ola o su tendencia y asociarse con una. La primera es eudemonismo. ¿Cómo, perdón? Eudemonismo. Eu de bienestar, en griego, el principal promotor era Aristóteles, y se basa en la autorealización. Yo estoy anotando todo lo que tú dices. Sí, claro. Y se basa en la autorealización, en yo como ser humano tengo un propósito de crecer, de conectar conmigo, de mantenerme en movimiento y sentir que crezco, que evoluciono y que tengo un camino a un norte. Esa es una teoría, una filosofía. La segunda es hedonismo, y se parece mucho a la que tenemos en nuestro país, en nuestra cultura, y se basa en esa filosofía de placeres, en cómo yo acumulo momentos de placer. Y cuando digo placer, me refiero a ese sentimiento de esto me gusta y quiero más. De lo siento en mi cuerpo completo, se siente bien, ¿cómo consigo más de eso? Y la tercera, que es con la que yo me identifico, es la filosofía estoica, en donde felicidad es igual a responsabilidad. Y responsabilidad en el sentido de mi habilidad de responder a lo que sea que me pase y que yo vivo. Entonces, si me siento cómoda, si me siento a gusto, si estoy disfrutando, excelente. Entiendo cuáles decisiones me trajeron aquí, entiendo mi capacidad de disfrutarla, y si no me gusta, y si me siento incómoda, y si es una situación difícil, entonces esa responsabilidad me hace ver la habilidad que yo tengo de cambiar esa situación. O de, vamos a decir, hacer lo mejor que puedo con lo que tengo. Por ejemplo, este mismo viaje y esta misma idea fue resultado de dos situaciones que, yo digo, y me lo dicen mucho, como que cualquier otra persona hubiera dicho, y me lo decían, no, ya tú estás jodida, no, te van a sacar de Estados Unidos, no, y qué tú vas a hacer, no, te jodiste sin PHD, y perdóname la palabra. Y me decían esa cosa, y yo, no, pues yo me reduzo, y que sea la política, y que sea el gobierno, y que sea el otro, y que sea el otro, y todo el mundo. Y yo, no, 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 la realidad es la realidad. Ahora, lo que yo hago con eso, vamos arriba. Y yo creo que para mí, para mí, esa es la fuente de, tú como que, conectar con esa capacidad que tú tienes, y entonces, ser tú, que yo digo que al final nosotros, si nos quitamos todo eso, que le echamos arriba a lo que somos, que es felicidad, conectamos con ella. Dime, ¿cómo va el viaje? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo es lo del PHD y este recorrido? ¿Con qué universidad? ¿Dónde tú estás ahora, mi vida? Yo ahora mismo estoy en Ginebra. Estoy... ¡En Ginebra! ¿Qué hora es en Ginebra? ¿A esta hora? ¿Qué hora es? Mira, ahí, ahí les muestro Mont Blanc. ¡Oh! Mira qué bien. Para que la gente sepa. No, porque la gente piensa que es un lapicero. No, no, espérate. ¡Qué risa! Estoy aquí. Mi doctorado es con la Universidad de Western Michigan University. Ahí yo hice mi carrera, hice mi maestría, y hace tres años regresé a empezar mi doctorado. Y mi doctorado es en gestión del cambio organizacional. Mi enfoque, de ahí viene el tema de felicidad laboral. Mi enfoque de la felicidad es en el contexto de cómo tú vives a través del cambio. Un momento positivo, una experiencia positiva. Entonces, todo este viaje surgió porque hace ya quizás ocho o nueve semanas, luego de la pandemia, que me sacaron de Michigan y terminé en Miami unos meses, cuando me establezco en Miami, resulta que el presidente Trump decide que los estudiantes internacionales deben salir del país porque iban a estar cogiendo clases online y no tenían nada que buscar allá. En lo que eso se decidió, yo dije, ok, entonces, ¿qué yo voy a hacer? Porque no estoy lista, no me veo todavía en República Dominicana, pero entonces, nada más, o sea, estoy aquí. Entonces, dije, bueno, ¿qué yo puedo hacer ahora? Si no, era todo posible. Y dije, déjame ir a experimentar y a vivir todo eso que yo he aprendido y leído de las culturas nórdicas, de estos famosos países más felices del mundo, que en el ranking tienen sus factores. Y que lo que yo vengo a estudiar y lo que yo quizás quiero proponer es que nos están midiendo con unos factores y unas condiciones que no necesariamente nosotros consideramos como felicidad. Entonces, nosotros quedamos en los países número ochenta y... ¿En realidad a lo mejor teníamos que estar en el país número cuatro? Quizás, exacto, con quizás otro factor, otra valoración, porque al final, si tú te vas, por ejemplo, a la India o a culturas asiáticas, para ellos felicidad es el silencio. Es la alegría, es el compartir esa conexión. Entonces, en estos países, que es la justicia social, es el bienestar común, es la cero corrupción, o sea, una serie de condiciones que, aunque influyen en una, vamos a decir, life satisfaction, y cómo me siento, pero vengo aquí a entender por qué los latinos, cuando venimos a vivir aquí, no somos felices, no nos sentimos. Ahora, por cierto, Ivana, una pregunta. Estás en unos países, o vas a visitar unos países nórdicos, como ya decía, que tienen su propia escala de valores, y por eso los juzgan y los llevan, incluso, al nivel de los países más... Sin embargo, son de los países que tienen una alta tasa de suicidio. Entonces, ¿cómo los países felices, la gente se suicida? El que se suicida no es feliz. Así es. Ese, ese es justo. Uno de los temas que yo vengo a dar, y más aquí en Suiza. Entonces, está la pregunta de si hay un nivel saludable de struggle, si hay un nivel saludable de para qué yo me tengo que levantar, luchar, o sea, sentir que tengo una razón de sacar la mayor fuerza que tengo, versus lo tengo todo, déjame tirarme el puente. Igual, por ejemplo, tienen también tasas altas de divorcios. Y ahí viene la pregunta, espérate, que esas no las hacen ellos a nosotros. Dicen, ok, ustedes, nosotros tenemos la tasa más alta de divorcios, pero ustedes tienen la tasa más alta de violencia intrafamiliar. Entonces, ¿tú prefieres divorciarte o quédate en una relación abusiva? Entonces, ahí decimos, bueno, vamos a ver, ¿no, verdad? ¿Cuál es la real causa de ese divorcio? ¿Cuál es la real causa de los matrimonios, etcétera? Y hay otros factores, el sistema penitenciario, el sistema de salud, que aquí es otro mundo, el sistema educativo de primaria y básica es literalmente otro mundo. Entonces, nosotros somos resultado de eso, somos resultado de esa cultura, de esa crianza, de esa educación desde que nacemos. Entonces, aquí yo quiero experimentar y conocer dónde está ese gap, como que dónde está esa brecha. ¿Y cómo lo haces, Ivana? ¿Cómo no es tu trabajo? Andas por la calle y le preguntas a las personas, ¿usted es feliz o sales de noche y te encuentras a una persona y le preguntas, hola, mira, yo estoy haciendo un trabajo de mi carrera y necesito saber si tú eres feliz? ¿Cómo es la cosa? Eso fuera muy divertido. No, el estudio tiene tres ejes. Entonces, el primero es, yo estoy contactando y conectando con familias latinoamericanas, familias de Brasil, de República Dominicana, de México, etcétera. Estoy coordinando para conocerlos, ir a sus hogares y conocer de ellos su experiencia habiendo vivido aquí, su experiencia experimentando esta cultura, notando las diferencias y conocer... Y esa sería una información un poquito sesgada, porque todo emigrante, y te lo digo yo, gallego, emigrante, tal, a mí tú me preguntas así, ¿y tú eres feliz en República Dominicana? Y yo siempre digo que sí, pero siempre me queda ese pequeño huequito en el corazón que nosotros los gallegos le llamamos morriña, y que, hombre, que la felicidad completa lejas de tu tierra y de tu familia, pues a lo mejor no se logra en un cien por cien. ¿No es una información un poquito sesgada trabajar nada más quizá con emigrantes? Esa es solamente una partecita del estudio. Y esa parte, ya por ejemplo, ya académicamente, sí existe esa data que nos dice qué tan sesgada es. O sea que no sufrimos esa invalidación porque es solamente las historias que nos estamos contando en base a las teorías de felicidad que existen. Y cómo la ven diferente aquí. Un segundo componente son los locales. O sea, cómo experimentan ellos la felicidad. ¿Qué es para ellos la felicidad? Y ahí podemos hacer un contraste de, tú sabes qué, descubrimos que los latinos ven la felicidad de esta y esta manera. Y cuando vienen aquí aprecian esto, pero extrañan esto. Y se contrasta con la definición de felicidad de los locales de tal manera. Y un tercer componente del estudio, que aprovechando todo este contexto de la pandemia, es, habiendo sido estos, algunos de los países que mejor han manejado este tema de la pandemia, yo estoy estudiando y lo voy a hacer a través de recolectar, vamos a decir, información e instrucciones, tanto lo viendo de manera digital, impresa y en los lugares públicos. Si la comunicación positiva que ellos han tenido sobre el comportamiento y cómo cada individuo puede tener un impacto real en los números del país completo, si eso afecta el compliance, que en países comunitarios es más agresiva, es más autoritaria, es más un letrero en la puerta que, la máscara o no entras. Y aquí en esos te ponen, si te falta una, es que queremos cuidarte. Entonces, tú te sientes como, quieres ser parte, más compleja en tu sitio, y no resistirla. Entonces, es el tercer componente, el contexto de la pandemia. Qué interesante. Qué bien, qué bien. Ivana, gracias, suerte con este análisis. ¿Cuál es el resto de los países que van a visitar? Voy a ir a Dinamarca, voy a ir a Finlandia, a Suecia, y a Finlandia, Suecia, y Noruega. Y Noruega, qué bien, qué bien. Pues nada, mucho vikingo por ahí, ¿no? Creencias muy diferentes. Gracias, gracias a ustedes por recibirme.